Calles desiertas y plazas vacías, termómetros que no bajan de los 40 grados, abanicos a pleno rendimiento y las imprescindibles botellas de agua para los que se atreven a salir a la calle. Es la estampa que deja la ola de calor que ha puesto hoy en alerta a 39 provincias en España. El intenso calor continúa siendo protagonista en toda España este primer fin de semana de agosto. Andalucía se encuentra al rojo vivo. En Córdoba, Huelva y Sevilla la alerta es roja por riesgo extremo de temperaturas, lo que hace imposible asomar la cabeza a la calle. Igual ocurre en Badajoz. La alerta naranja ha saltado en media España, también en Madrid. Aquí hasta los pájaros buscan agua para refrescarse. Y la hostelería se resiente, sobre todo en las horas centrales del día. Aquí es prácticamente insoportable ahora mismo la calor. Y los turistas sobreviven como pueden. Y ahora vamos a comer y tomando algo frijito, porque aquí con la calor no se puede hacer la calle. Imágenes que contrastan con las playas abarrotadas. Una de las mejores opciones para combatir el calor, que también se está notando con fuerza en las ciudades costeras. Es el caso de Cataluña, donde el termómetro ha rozado o superado los 40 grados. Es la peor parte de la ola de calor, ya que se espera que el domingo empiecen a descender las temperaturas.